Recordando el mix colombiano de música de oro, este tema trascendental para todos aquellos que siempre disfrutan de la buena música, de la sabrosura orquesta, a cargo de la voz de Lucerito Cáceres. ¿Cómo suena maestro? ¡Adelante! Esta canción que canto, amigos, es una más de dolor. Si es que me ven llorando, amigos, discúlpenme, por favor. ¡Y que no! ¡Que no quede huella! Traigo en el alma pena y llanto, que no puedo contener. Es que lo quiero tanto, tanto, que ahora me toco perder. Ahora tengo que olvidarlo también, arrancarlo de mi alma y mi ser. Y de aquel amor que quema mi piel, que no quede nada. ¡Que no quede huella! ¡Que no! 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 ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué misterio? ¿Qué misterio? ¿Qué tendrá? ¿Qué tendrá el número siete? ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad Siete son los pecados capitales, siete son los días de la semana, siete son colores del arco iris, siete son las notas de mi guitarra ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad ¿Qué será? ¿Qué será? ¿Qué será? Yo pregunto y nadie sabe la verdad Y un beso al cielo para todas esas personitas que hayan estado con nosotros Y eso es Senderito del Amor Un saludo para toda la gente hermosa que lo está celebrando Un amor que se me fue, otro amor que me olvidó Por el mundo yo voy penando Amorcito que te arrullará Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo muy solito va Caminar, caminar, comienza a oscurecer Y la tarde se va ocultando Amorcito que el camino va Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo en el vendaval Amor Amorcito que perdió su nido sin hallar abrigo muy solito la noche ày Sí, porque ya no me quieres, dices me voy a matar Ni que estuviera loca, ni que estuviera loca Ni que estuviera loca, piensas muy mal Ni que estuviera loca, ni que estuviera loca Ni que estuviera loca, piensas muy mal Seguimos, seguimos ¡Gosa! ¡Sada, suena, que está! ¡Vola, hola!